Si bien nació en Ciudad de México, hijo de padres venezolanos exiliados durante el régimen de Marcos Pérez Jiménez, la familia regresó a Venezuela luego de derrocada la dictadura. Su padre César Rondón Lobera tuvo cargos diplomáticos en Cuba, Jamaica y Panamá. El joven César Miguel realizó estudios en la Universidad Central de Venezuela, de filosofía y de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Durante la época en que cursó estudios en la Universidad Central de Venezuela, César Miguel Rondón compartió clases, entre otros, con Alfredo Maneiro, fundador de la Causa R.